Bueno, se acaba de dar a conocer el índice del costo de vida de la inflación del mes de marzo. Vean esta cifra cuando algunos hablaban de un 4% ya como una cifra elevada. Fue cerca del 5, entonces 4,7% el índice de inflación del mes de marzo. Pero todavía no tenemos un desglose de cuáles son los rubros que más afectaron a la suba de este índice. La acumulada del primer trimestre del 2019 ya es del 11,8%. Nada más enero, febrero y marzo ha ido escalando y aumentando la inflación. Sobre todo se estimaba que así iba a suceder, recuerdan ustedes, por los aumentos en las tarifas. También, obviamente, por el aumento en los alimentos. Pero algunos calculaban que podría estar alrededor del 4% y sin embargo estuvo más cerca del 5% y la expectativa de a ver si puede, en todo caso, comenzar a bajar la inflación. Algo que ya los funcionarios del gobierno nacional están indicando que les es realmente dificultoso. Estamos en contacto con Marcelo Bonelli para hablar de este número preocupante. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poco impactada por la cifra. No sé vos, tal vez ya esperaban este número. No. A ver, anoche algunos voceros ya del gobierno emitían 4,5%. Ha sido más alta, 4,7%. Y además lo preocupante es que diciembre fue 2,6%, en enero 2,9%, en febrero 3,8% y en marzo 4,7%. Es decir, en ascenso todos los cuatro meses. Después que había bajado un poco, después del pico por la devaluación de los meses de septiembre y octubre. Lo cual también está indicando que la receta del Fondo Monetario Internacional de restringir la oferta de pesos a cero, o sea, base monetaria, crecimiento cero. Y el déficit cero, bueno, por lo menos no ha dado resultado en el corto plazo. Quizás a lo largo del tiempo y cuando tenga más, digamos, duración esas políticas podría tener efecto, pero la receta monetaria no ha tenido un efecto inmediato como prevería el Fondo y como prevería el gobierno. Porque te quiero recordar que para esta época del año el Fondo Monetario y también el gobierno proyectaba un índice de inflación del orden del 2%. O sea, que acá el de marzo ha sido más del doble, los anteriores, febrero, más del doble aproximadamente. Es decir, que refleja un proceso inflacionario lamentablemente vigoroso. La receta monetarista, digamos, solo apunta al tema monetarista, pero falta todo lo que tiene que ver con la inflación de costos, muy movilizada por el tema de las tarifas públicas y también la inflación de expectativa, que cuando hay un proceso inflacionario de este tipo, bueno, aquellos que pueden cubrirse, se cubren con mayores aumentos. Así que 4,7 y casi 12% la inflación acumulada del primer trimestre, que estaría 11,8 exactamente, que sería la mitad de lo que inicialmente proyectaba el orden del 23%. Se esperan incluso para mañana algunos anuncios del gobierno, justamente, se supone que apuntando a tratar de frenar la inflación a partir de precios básicos como los alimentos. ¿Será suficiente? Sí. Bueno, digamos, está claro que va un poco atrás del acontecimiento, ¿no? Sí. Porque, de alguna manera, el gobierno pensaba que con el acuerdo del fondo y todas estas medidas, lo que iba a lograr era un, digamos, menor actividad económica, cosa que ocurre, y que eso iba a provocar un efecto de baja en los precios. Como esto no ha ocurrido, y el gobierno, digamos, ha evaluado la necesidad de sacar un paquete de medidas como el que saldría en el día de mañana, que implica varias cosas, entre ellas es quizá la más importante, el congelamiento de 50 productos de primera necesidad, dentro de un programa más amplio de precios cuidados, pero esto sería como la canasta básica. También va a anunciar una suerte de congelamiento de las tarifas, por lo menos hasta diciembre. Si bien las tarifas ya han aumentado y han impactado fuerte en enero, febrero y marzo, y van a impactar en el índice del mes de abril, había algunos aumentos pendientes en el mes de mayo y en el mes de octubre de electricidad, eso quedaría en suspenso. Eso no incluiría el tema de los combustibles, claro. El congelamiento de tarifas no incluiría el tema de los combustibles, pero el gobierno espera mantener, digamos, con los dólares de la cosecha, con los dólares del fondo, mantener el dólar un poco más tranquilo, más anclado, como una política antiinflacionaria, y eso también tendría que influir sobre menores aumentos sobre el precio de los combustibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!